Amaneciendo estalla sale el sol, en la quebrada canta el chubi chubi Amaneciendo estalla sale el sol, en la quebrada canta el chubi chubi Una abuelita linda bailando, bajita su candelita cantando Una abuelita linda bailando, bajita su candelita cantando Chubi chubi, levante ya Chubi 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!